Música ¿Qué sabes de René? Yo vi que unos cabrones venían correteando, se quedan así como peleando y yo vi que bajaron Y yo vi que un cabrón, este, pues disparó y mató a su muchacho Uy muchacho, se lo llevó la chingada Se los juro la neta, yo no quería pegarle pinche chiro a ese pendejo morro cabrón Todo aquel cabrón que estuvo involucrado en el asesinato de mi chamaco, se va a morir Juro que se va a morir ¿Por qué es que tenemos que irnos a Los Ángeles? Llamo por la seguridad tuya, la de mi niña No por favor, no por favor, no por favor, no Nadie toca los bajar, y mucho menos vive para juntarlos ¡No! Pensar que todo fue por un accidente Concretamente, dime dónde te encontrabas ayer, Peligro Con mis compadres, el loco y el veto Cuando fuimos a un congelito echarnos unos tequilitos Mi negocio es ofrecer diversión a los hombres Y para eso tengo a las niñas más buenotas y cash de la ciudad Esta noche nos visitan los tres peligrosos compadres ¡Fiesta cabrones! Que se mantiene con unos tequilitos de acuuntos Unido, vamos a dar una batalla Acuuntos de aplicación Termos de fusión Gracias por ver el video.